Tenemos la batería al 60% e iniciamos recarga. La idea es cargar hasta el 100%. Tenemos ahora mismo configurado el Worldbox a 15 amperios, dado que son las 10 de la noche. A partir de las 12 de la noche lo pondremos a que cargue más rápido. Y tras 8 horas y 20 minutos y consumir un total de 29,93 kWh, según la información proporcionada por mi Worldbox, tenemos este Kia de Niro cargado al 100% y nos marca una autonomía de 411 kilómetros. Con estos datos y sabiendo que la batería útil de este Kia de Niro es de 64 kWh, podemos determinar la energía de más que necesitamos para cargar en corriente alterna. Y según la información recuperada en esta recarga del 60 al 100% de batería, observamos que hemos consumido un total de 15,59% más de energía para llenar la batería, lo cual me parece excesivo y por este motivo repito la prueba a continuación. Tenemos el cargador configurado a 21 amperios y vamos a tener este Kia de Niro cargando desde el 18% hasta lo que nos dé tiempo, aproximadamente a las 7 de la mañana de mañana. Y a ver cuánto cargamos y con ello determinaremos la eficiencia de carga de este Kia de Niro. Y hemos tenido este Kia de Niro cargando durante unas 7 horas. Y ya lo tenemos al 61% de batería. En esta recarga hemos pasado del 18 al 61%, es decir, hemos recuperado un 43% de batería y hemos consumido la misma energía que en la recarga anterior, con la diferencia de que antes recuperamos un 40%. El resultado es que en esta recarga hemos gastado tan solo un 7,57% más de energía. Puede haber varios motivos que expliquen esta amplia diferencia. Por un lado, una vez el vehículo alcanza el 100% de carga, continúa teniendo un consumo energético mínimo. Esto es algo que verifiqué en mi etapa profesional en Electromaps, pero aparte, y esto es algo totalmente subjetivo y no tengo ningún dato que lo respalde, que parece que en el último porcentaje de carga de la batería la eficiencia es menor, y se consume más energía cuanto más llena está la batería. Pero ojo, evidentemente puedo estar equivocado. Así que ahora es cuando os pregunto a vosotros, ¿a qué crees que se debe esta enorme diferencia? Os leo en comentarios. Os leo en comentarios.